Muy buenas para todos, estamos aquí una vez más en Vida con Plumas Y bueno amigos, el día de hoy llegó el video más esperado del año Así es, la actualización de todos mis animales Hoy les voy a mostrar absolutamente todas mis mascotas, mis animalitos Básicamente van a haber de hecho hasta animales que yo nunca he mostrado, así es Vamos a ver si pasamos la barrera de 70 animalitos Ya que pues, a ver, son bastantes, son bastantes Así que vamos a ver cuántos tenemos y pues sin más, iniciemos Les explico la mecánica, vamos a ir contando uno a uno Si ven, actualmente no hay ni una sola gallina cuenta Ya que pues todas las metí al gallinero, así es ¿Por qué las metí al gallinero? Porque me queda mucho más fácil pues contarlas de esa manera, ¿vale? Entonces vamos a ir gallinero por gallinero a contar a las bellezas Voy a mostrarles a mi hamster, voy a mostrarles al loro Voy a mostrarles a todos los animalitos que ustedes pues no ven comúnmente al coracino del gallinero De hecho a los periquitos también, a las codornices, a todos, 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 todos Así que esto va a ser una actualización masiva de todas mis bellezas Hoy vamos a iniciar contando a todas las bellezas que están sueltas Si miran pues los que están sueltos pues son los gansos y lo que vienen siendo los patos Así que vamos a ir a iniciar contando a esas bellezas Y luego pasamos a contar a las bellezas que están encerradas, ¿vale? Por aquí tengo la calculadora Estas bellezas ya quieren salir, ¿eh? Ya quieren salir Diga, diga problemático Uy, 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 ya quiere salir el hermoso, no le gusta estar encerrado Pero bueno, no pasa nada, vamos a ir contándolos uno a uno Vamos a iniciar con todos los patos, ¿vale? Así que vamos a ir con, básicamente, tenemos uno Si, por acá tenemos a dos bellezas, vean Uno, dos Vámonos poco a poco Dos, tres Cuatro Cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Once, ¿vale? Serían once patos en total Creo que no me falta uno, no Creo que todos están contados ya Serían once patos en total, ¿vale? Contando a los moñudos también Los muscovi y los moñudos Serían once más Vamos a ver, amigos Vamos con los gansos, ¿vale? Los gansos serían Sería el hermoso rayito Ay, 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 ay Y la hermosa luna La preciosa luna preciosa que está por ahí Serían más dos, ¿listo? Igual a trece ¿Listo? Vamos ahora con los hermosos y preciosos guajolotes, ¿vale? Tenemos aquí dos Y el de allá sería el tercero, ¿no? Entonces sería más tres Serían dieciséis A ver, a ver Iniciamos recién Y ya van un poco de animales, ¿eh? Eso es una cosa tremenda Dieciséis sueltos en este momento ¿Listo? Bueno, entonces Ya contamos a todos los que están sueltos Nos vamos a ir directamente por Vamos a irnos directamente por estas bellezas que están por aquí Aquí se incluyen las codornices La gallina que está por acá Y los pollitos, ¿vale? Vamos a ir contando esta hermosura Que esta es la hermosa clueca Ey, bebecita Ey, la estoy grabando Aquí está la hermosa cluequita Que está por aquí Ustedes saben que ya tiene la patita un poco mala Y por eso pues yo la tengo aquí separada de los demás, ¿vale? Entonces sumamos aquí una más, ¿sí? Serían diecisiete Nos vamos con las codornices Que de hecho Las codornices Dos de los machos que estaban aquí Había muchos machos Habían tres en total Dos de ellos Pues básicamente Se los di a un amigo Porque pues compré unas codornices hembra Y pues necesitaba un macho Así que le di dos machitos Y me quedé solamente con uno de los machos, ¿vale? Entonces tenemos solamente el macho que me quedé Y dos hembritas, ¿vale? Tenemos tres entonces en total Vamos a ver Entremos por aquí Para mostrárselas Que yo casi no se las mantengo mostrando Aquí tenemos a una A una Y por acá tenemos al macho y la hembra, ¿no? La hembrita por aquí Y el machito por aquí, ¿vale? Bueno, si quieres aprender a setzar Estas hermosuras Las codornices En el canal tengo un videíto La verdad que les gustó muchísimo ¿Sí? Así que puedes ir por aquí Y pues puedes aprender a setzar A lo que vienen siendo Las hermosas codornices, ¿vale? Entonces vamos a sumar por aquí Lo que son Tres codornices, ¿vale? Van veinte Ay, ay, ay Veinte animalitos Son bastantes, ¿eh? Son bastantes Vamos a irnos con los pollitos Claro que sí Esas bellezas que tengo por aquí Ay, 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 ay Uy, uy, uy Justo en este momento Voy a hacerle limpieza a este sitio Pero bueno Decidí primero grabar A estas hermosuras Y hacer un conteo ¿Listo? Bueno, tenemos por aquí Cuatro pollitos Tenemos aquí a Torito Y a la hermosa Pajarita ¿Sí? Eso quiere decir que hay Seis bellezas en total Cuatro, cinco Y seis bellezas en total, ¿no? Entonces Vamos a poner a esos veinte Seis bellezas más, ¿vale? Serían veintiséis animalitos Esto es una barbaridad, ¿eh? Una locura total ¿Listo? Bueno, vamos ahora Con las bellezas Que están por aquí Van veintiséis Amigos Qué locura Eso es una barbaridad total, ¿eh? Veintiséis animalitos Son muchos Son muchos Vamos a iniciar con estos de aquí La raza Faverol La hermosa Faverol Y el hermoso Faverol Que están por aquí Esta raza está preciosa O sea, se engordaron Muchísimo Está muy bonito La pluma Está excelente Estoy esperando Que empiecen a poner Para reproducirlos A estos sí voy a reproducirlos De una vez, ¿eh? De una vez Porque esta es una raza Que no tiene variedad de colores Así que Pues me encantaría Reproducirlos de una vez Y pues los Brahma Ya serán en otro momento, ¿no? Bueno, entonces Aquí hay dos, ¿no? Entonces A estos veintiséis Le sumamos dos más Serían veintiocho Y de paso Nos vamos para la zona de arriba Donde tenemos A los sedosos de Japón ¿Vale? Tenemos aquí A caramelo Canelo Copo de nieve Y algodón ¡Ay no! Este grandulón Esta es mucho canzón, ¿eh? Mucho canzón Uy, 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 uy Bueno, aquí tenemos A la hermosa Copo de nieve Alcón ¡Ay no, no! Grandulón Allá al fondo algodón Tenemos por aquí Al hermoso Y precioso Canelo Es caramelo, perdón Caramelo el de acá Y canelo el de acá, ¿vale? Entonces serían cuatro más Entonces a esos veintiocho Le sumamos cuatro más Treinta y dos Uy, 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 uy Treinta y dos animalitos Son muchísimos, ¿eh? Muchísimo Bueno, ahora Nos vamos para ¿Vamos a dónde nos vamos? Vamos a sumar A estos grandulones Que están por aquí A todas estas hermosuras Que están por aquí Claro que sí Vamos a ir sumándolos Uno a uno Van treinta y dos, ¿no? Vamos a ver Que aquí Aquí hay muchísimos más De hecho También voy a comentarles Algunas cositas Van a faltar Algunos gallitos Porque, por ejemplo Al gallo De El gallo que era así Que era carioco Y que tenía las plumas Así como este ¿Sí? Barradito A ese gallo Pues ya lo regalé De hecho Voy a ver si Le pido a mi amigo El video De cómo tiene el gallito Vamos a ver El hermoso Pues ya No está con nosotros Hice un Un trueque Se llama así Un trueque Hice un trueque Porque pues A ver Tenía ya muchos gallos Así que No me convenía Tener tantos ¿No? Pero bueno Vamos a ir contando A estas bellezas De aquí Voy a ir Abriéndole Y vamos a contar Una por una ¿Vale? Listo Nos fuimos Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Van cinco ¿No? Cinco Seis Siete Ocho Uy, uy, uy Ahí salió la guinea Ahí salió la guinea Usted puede entrar ya Ocho Van ocho Ocho Salga pues Nueve Diez Ajá, ajá Diez Salga pues Salga pues Diez Salga pues Niña Salga Salga pues Bebecita Diez Once Vamos a ver Me quito de aquí Para que ya pueda salir Once Doce Trece Vamos a ver Catorce Quince Y vamos a ver Cuántas tenemos Por aquí Quince Dieciséis Salga bebecita Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Vámonos Vámonos Niño Vámonos Veinte Bueno déjame ver Veinte Veintiuna Y veintidós ¿Vale? Veintidós bellezas Por aquí Son bastantes Veintidós Veintidós Una locura total Ay, 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 ay Vamos entonces A contar por aquí Veintidós más Van Treinta y dos Más Veintidós Sería igual a Cincuenta y cuatro Amigos Cincuenta y cuatro Animalitos Eso es una barbaridad Total Y vamos a contar ahora A estas bellezas Que están por aquí Que son las Hermosas ponedoras Que aquí Voy a ver Cómo hago Voy a ver Cómo hago Quiero abrirles La puerta De una vez Porque pues ellas Viven Aquí Pero pueden salir Al exterior Sin problema Alguno ¿Vale? Entonces ellas Pueden salir Cuando les dé la gana Bueno Aquí tengo Una suma total De cuatro negritas Cuatro marrones Y un gallo Eso quiere decir Que hay nueve Bellezas en total En este sitio ¿No? Nueve Bellezas En total ¿Sí? Vean Aquí cuatro acá Las negritas cuatro Veanlas Ahí están Y el hermoso Gallito que ahí va saliendo Qué hermoso Bueno Entonces serían aquí nueve Serían cincuenta y cuatro Más nueve bellezas En total Sería igual a Sesenta y tres Animalitos Y vamos a pasar la barrera de 70 Oye, es una locura Bueno, entonces vamos con 63 animalitos Faltan por contar Los hermosos bramas que tengo por aquí Está el hermoso bramita Que está por aquí, el hermoso Y la hermosa bramita que está por aquí La belleza, vean Están los dos grandulones preciosos Entonces vamos a sumar esos dos 63 más 2 Ay, más 2, listo 65 65 belleza, ¿cierto? ¿Cierto, bellecito? 65 Vale, vámonos ahora sí Bueno, aquí yo creo que ya los conté a todos Están todos contados Todos, todos, todos contaditos Bueno, entonces acá abajo en el gallinero Acá abajo solamente Entre patos, gallos Gallinas, pavos ¿Qué más? Gansos Bueno, entre todos ellos, aquí abajito tenemos 65 animalitos ¿Vale? 65 Ahora vamos a ir a contar lo que es el hamster El loro, los periquitos Y los demás animalitos Los gatos también Voy a ver si encuentro los gatos por aquí Si es que están por aquí en la casa Entonces se los grabo, ¿vale? Bueno, van 65, ¿no? Entonces con estos 3 periquitos Preciosos que tenemos por aquí Serían 68 ¿Vale? 68 hermosuras Miren como están de preciosos Les cuento que Próximamente estaremos poniéndole lo que es el nido Por fin, ya después de tanto tiempo, amigos Voy a hacerle el nido Claro que sí, ya compré los materiales Así que esperen ese videíto Ya saben, dejen su like, su comentario Y pídanlo ahí en los comentarios Para saber si quieren que traiga ese video Lo antes posible, ¿vale? Bueno, entonces con esto serían 68 Vámonos directo para donde Roberto Aquí está el hermoso lorito Precioso, miren Sería el 69 La belleza está por aquí La verdad muy tranquila Cierto bebecito Cierto, mi niño precioso No quiere hablar No quiere hablar Habla cuando le da la gana Habla cuando le da la gana Sí, este sería el número 69, amigos Uy, uy, uy Qué preciosidad Aquí tenemos al hermoso Roberto 69, ¿vale? Vámonos ahora para donde El hámster ¿Cierto, Roberto? Y aquí tenemos al hermoso Y precioso Estocolmo Miren El hámster precioso Yo se lo había mostrado Ya hace mucho tiempo Literal Hace mucho Y pues algunos me preguntaron Que dónde estaba Y pues miren Aquí está el hermoso hámster Yo nunca he hecho video de él De hecho solamente lo llegué a mostrar En un video Creo que era de Mostrándole la comida a las gallinas Bueno, básicamente ahí Se los mostré muy muy rápidamente Pero por aquí está la belleza Ya lo pueden ver mucho mejor Está el hámster Estocolmo Muy comelón Muy dormilón Duerme muchísimo Pero bueno Este sería el número 70, amigos El número 70 Qué locura, ¿eh? Y bueno, amigos Así es En total tenemos 70 bellezas Bueno, 70 bellezas les mostré Por si faltan Por mostrarles los dos gatos Que no tengo idea Dónde estén durmiendo Porque duermen todo el día Y se esconden Y literal no tengo Ni idea dónde se metieron Pero Vamos a ver si logro grabarlos Antes de que pues suba el video, ¿vale? Bueno, entonces Actualmente les grabé 70 bellezas Faltarían pues los dos gatos Serían 72 hermosuras, ¿vale? Amigos Pasamos la barrera De 70 animalitos Eso de verdad Está increíble, ¿eh? Increíble Pues la idea es Seguir teniendo Más bellezas por aquí Bueno, amigos Ya saben Dejen ahí sus mil likes Para que sigamos haciendo Esta serie de videos Mostrándoles Absolutamente A todas Mis bellezas Muchas gracias a todos Por verse el video completo Y por siempre estar ahí apoyando Ya saben, amigos Pueden suscribirse Y ser miembros del canal Que eso la verdad Me ayudaría muchísimo Gracias a todos Por el apoyo Y bueno, amigos Solamente ha sido eso Hasta la otra Chao